Es muy grato para mí estar de nuevo con ustedes en este espacio en donde les platicamos acerca de las obras que integran la colección El Cubo y cómo es que las hemos ido rescatando a lo largo del tiempo en diferentes lugares. Soy Diego David y este espacio se llama El Cubo, Arte y Antigüedades. En esta ocasión les voy a platicar de una pieza fascinante, de un artista que desafortunadamente ya no se encuentra con nosotros, pero que dejó un legado importantísimo y por demás interesante. La confirmación de la autenticidad de esta pieza la hizo el hijo del artista, quien también es pintor, así como lo es su madre y como lo fue su padre. La obra de Adriano no es una simple manifestación artística, sino todo un discurso potente que vibra para integrarse al eterno palpitar del universo. El área de un cuadro no es para el maestro una simple superficie bidimensional, sino un sitio donde él inventa un nuevo orden espacial de fantasías, para el que no existen las leyes físicas de la gravitación y la densidad. Al final, todo este espacio queda poblado de realidades visibles y formas con su propia estructura. Figuras de sueños en vigilia que solicitan junto al mundo físico una realidad propia. Diálogos y conceptos acerca de la obra artística de Adriano Silva. Texto del Dr. Salvador García Santos. Esta pieza interesantísima llega a El Cubo el 26 de enero de este año, del 2023, precisamente un jueves en este tianguis kilométrico del que tanto hemos hecho mención en estos videos y que se ubica en Iztapalapa. Pues ese día ya veníamos de salida casi decepcionados, porque a todos los puestos a donde nos acercábamos a revisar algo, nos decían, joven, ya está vendido y cosas de ese tipo, entonces ese día no habíamos recogido nada. Hasta que llegamos a esta parte del tianguis, en donde no son cosas nuevas, pero tampoco son las montañas de chácharas, y ahí conocimos a la señora Concha. Ese día, por lo menos, Concha traía cosas muy buenas. La obra de este artista la conocimos en el año 2017, en una exposición homenaje que se llevó a cabo en el Salón de la Plástica Mexicana. Y siendo honestos, lo primero que pensamos cuando levantamos esta pieza fue, ¿será? Y es que con esta pieza pasó algo que ocurre muy seguido en estas búsquedas, que los temas de las piezas que levantamos no se parecen en nada a lo que estamos acostumbrados a ver de los artistas. Pero en este caso, la firma nos dio mucha información, ya que la firma de este artista es inconfundible. Concha nos dijo el precio de la pieza y dijimos, ni modo de dejarla, se va con nosotros. Y déjenme decirles algo, a pesar de que no es un cuadro con uno de los personajes por los que este artista es tan buscado, es una pieza bastante buena. A nosotros nos encantó, pero la historia con Concha no termina ahí. Le pagamos el cuadro, ya nosotros íbamos muy felices con nuestra adquisición, cuando vimos que uno de sus ayudantes empezó a acomodar algunos cuadros ahí en su puesto. Nos acercamos para revisarlos y no podíamos creer la suerte que tuvimos de estar ahí en ese momento. Salió esta acuarela de Roberto Cueva del Río, una pieza que no tiene fecha, tiene una dedicatoria de la que nosotros solo entendemos esta parte, con admiración y afecto para el ilustre y nosotros nos quedamos ahí. Si alguien nos ayuda a transcribir lo que dice, se los vamos a agradecer mucho. La pieza mide 47 x 35 cm. Sin embargo, la pieza ya estaba bastante maltratada cuando la recogimos. No somos restauradores, por lo tanto, solo limpiamos un poco el daño que causó la humedad que la deterioró y pusimos una María Luisa que tapa ese daño. Nosotros no quisimos cortarla, no quisimos hacerle una restauración, porque les digo, no nos dedicamos a eso. Afortunadamente la parte de la firma y la dedicatoria no fueron afectados. Este tesoro es una pieza que nos encanta. Este maestro fue muralista y sus piezas alcanzan precios importantes en subastas. Son piezas muy buscadas por los coleccionistas. Nos hemos puesto en contacto con una de las hijas de este maestro y en cuanto tengamos respuesta les contaremos más de esta pieza y del maestro Roberto Cueva del Río. ¿Qué les pareció esta pieza? Bastante interesante, ¿no? Como pudieron darse cuenta, fue un día muy bueno para nosotros. Un día como quisiéramos que fueran todos cuando vamos a hacer estas búsquedas. Nunca es demasiado, pero ese día fue bastante especial. Después de este paréntesis que me parecía muy interesante hacer para ustedes, para que conocieran la obra del maestro Roberto Cueva del Río, regresemos con nuestro artista invitado. La comunicación que hicimos primero la tuvimos con el hijo del maestro, con el maestro pintor también Adriano Silva Pantoja. Saludos amistosos mi estimado Diego David, me alegra que tenga esa sensibilidad por el arte. Realmente es muy hermoso el coleccionismo de obras de arte. Efectivamente, la obra cuyas fotografías me manda, aunque no recuerdo en qué momento fue pintado, el estilo es de mi padre y la firma también coincide. Pareciera que el cuadro se trata de un retrato, quizá hecho por encargo, ya que sus personajes eran imaginativos, no realistas. Le respondí al maestro obviamente agradeciendo su tiempo y su respuesta. Le dije que precisamente esa era mi duda, ya que todos los personajes que yo había visto del maestro no se parecían en nada a lo que se veía en este cuadro. Sin embargo, le dije que el cuadro a mí me gustaba mucho y que me sentía muy orgulloso de que hubiera llegado a esta colección. El maestro Adriano me dijo que le venía a la memoria este cuadro en algún momento de su vida, en el taller de su padre. Le dio mucho gusto desde luego que pudiéramos habernos hecho de esta pieza y nos dijo que realmente la obra del maestro tiene un amplio mercado, ya que lo buscan por sus personajes que son fantásticos. Nos dijo que le daba mucho gusto que hubiera quedado en tan buenas manos. Además, nos preguntó en dónde la habíamos conseguido y también nos preguntó que si en la parte de atrás traía escrito algo. Le mandamos las fotos de la parte de atrás de la pieza y le dijimos que no tiene escrito nada. Además, le dijimos que se nos hacía una lástima que alguien hubiera botado una pieza tan buena como estas. Y entonces le empezamos a contar la historia de cómo es que nos hicimos de esta maravillosa pieza. Nos dijo que quién sabe qué giros dio o bajo qué circunstancias estuvo hasta que nos encontró. Nos dijo que esto le parecía increíble. Y también nos dijo que le parecía increíble cómo es que nosotros habíamos dado con sus datos. Nos dijo que no sabía si habíamos visto más obra de su padre, así que nos mandó algunas páginas de internet que les voy a dejar aquí abajo para que ustedes también conozcan la obra de este fabuloso pintor. Platicamos durante mucho rato hasta que llegamos a contarle de este canal. Nos dijo que la idea de los videos era por demás interesante, que él además no recordaba haber visto nada parecido. Nos compartió muchísima información de su padre. Nos mandó también ligas de videos de su papá que aquí también abajo les voy a dejar en la descripción. Les pido por favor que entren y vean estos videos, que entren a las páginas que les voy a dejar, porque Adriano Silva es un pintor que en serio todos tienen que conocer. Y con mucho gusto, como siempre, les comparto esta pieza fantástica de este artista excepcional. Del maestro Adriano Silva Castañeda, un óleo sobre tela sin título ni fecha, que mide 60 por 50 centímetros. La obra de Adriano Silva Castañeda son realizaciones de una singularidad sorprendente y de una originalidad auténticamente personal, en las que la concepción estética plástica está estructurado, sobre todo en las esculturas, a partir de materiales sencillos y, a veces, son hallazgos, fragmentos de madera o de metal, láminas o alambres, incluso los cuales, metamorfoseados por la capacidad creativa y gran imaginación del autor, devienen piezas escultóricas de caracterologías extraordinariamente asombrosas. Figuras humanas o humanoides, místicos personajes, fantásticos seres arcaicos vistiendo ropas que el tiempo ha desgastado evidentemente, harapientas configuraciones fantasmales de expresión graciosa, simpática y en una especial diversidad de comparecencias. Aquí es donde se advierten las facultades del creador artista, en el saber, desde su lúcida inteligencia e inspiración, retenes, convertir, transformar la materia que lleva rumbo del polvo del olvido, en arquitecturas esencialmente artísticas, y cuyo discurso expresionista matérico, habla con elocuencia de los puntos de vista del artista, acerca de lo que para él es y representa el quehacer estético plástico, de innovadas evidencias técnicas. Texto de Ignacio Flores Antunes, Adriano Silva, de la poesía y el drama entre sus personajes con mirada de sorpresa. Aunque de rasgos más humanos, seguro por ser un encargo, como su mismo hijo nos dijo, podemos ver en el atuendo del personaje esa imaginación que el maestro Adriano tenía para realizar sus obras. La música, el viento, ese cielo gris que hacen de esta pieza algo muy especial, es un cuadro que ocupa uno de los lugares principales dentro de la colección. Nos fascina y nos sentimos privilegiados de tenerlo y poder compartirlo con ustedes. Adriano Silva Castañeda, pintor, escultor y maestro de artes plásticas, nace en la ciudad de Querétaro en 1925. Realizó sus estudios profesionales en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda. En 1962 es nombrado maestro en artes plásticas en la Escuela Nacional de Maestros. Recibe el premio de escultura en 1966 en el concurso Nuevos Valores del Salón de la Plástica Mexicana, del cual fue miembro activo hasta su muerte. En 1968 tiene su exposición más relevante en el Salón de la Plástica Mexicana. Participó en más de 350 exposiciones colectivas y 30 individuales, por eso es destacado como uno de los artistas más importantes del siglo pasado. Adriano Silva Castañeda produjo un vasto acervo de obras en las que destacan sus esculturas y sus pinturas, que transportan al espectador a un mundo de personajes enigmáticos y atemporales, que hablan de atmósferas oníricas. Este magnífico artista desafortunadamente muere en el año 2016. La obra de Adriano Silva está dotada de originalidad. Sus personajes a mí personalmente me causan asombro y me conmueven. Son personajes salidos de su portentosa imaginación. La parte musical a la que dota a la mayoría de sus obras es un detalle que personalmente a mí me fascina de este maestro. Sus esculturas son brutales, por decirlo menos, y no pierdo la esperanza de que una de ellas se una algún día a esta colección. Y hablando de uniones, vamos a nuestra gustada sección, adquisiciones recientes. Esta semana se unieron a la colección de Cecilia Morales una colografía titulada El Anafre, realizada en 1994, marcada 6 de 10, cuyas medidas son 52 x 38.5 centímetros. De Sergio López Orozco, este grabado al aguafuerte y aguatinta, titulado Al amor, sin fecha, marcado como prueba de autor, cuyas medidas son 37 x 37 centímetros. Y del maestro Antonio Vázquez Parra, un óleo sobre masonite, sin título ni fecha. Mide 17.5 x 12.5 centímetros. Una pieza pequeñita, pero fascinante. Pues qué tal, qué les pareció esta pieza, qué les pareció la obra del maestro Adriano Silva. ¿Verdad que es un pintor fascinante? Busquen a este artista por internet y vean su obra, pónganle atención y verán que les va a fascinar. Apóyenos para seguir subiendo contenido de este tipo, aprietenle a la campanita, denle al botón de like, suscríbanse a este canal, compártanos en sus redes sociales. Quiero darle las gracias al maestro Adriano Silva Pantoja, así como mandar un saludo muy especial a Katherine Palma y a la familia Luna. A todos ellos, un abrazo. Soy Diego David. Nos vemos en otra entrega con otra historia de alguna pieza que forme parte de la colección El Cubo, Arte y Antigüedades. Gracias por ver el video.